Porque ¿qué está haciendo Monago con respecto a esto? No le estamos oyendo nada, ¿no? ¿Dónde quedan sus bravatas para exigir a Rajoy y para exigir a Anamato, el AVE, el eje 16, el mantenimiento y mejora de la media distancia, ¿no? Ya creo que empezamos los extremeños a saber para qué quería la flecha esa que decía que tenía cuando otros tenían el arco en el Mediterráneo, que es para herirnos de muerte a los extremeños y dejarnos sin un servicio público más. Y queremos que nos respondan Monago y Pastor, pero también Fragoso, pero también Acedo, pero también Nevado y también Pons, desde Zafra. ¿Por qué, por ejemplo, si el AVE es bueno para Alicante, que lo van ahora mismo a inaugurar, y para su desarrollo, y para turismo, y para el empleo, ¿por qué no es bueno el AVE para Cáceres o no lo es para Mérida o no lo es para Badajoz? ¿Por qué, si este rapidillo que nos van a poner es tan bueno, no se lo han hecho saber a sus compañeros de Galicia? Y hacen un rapidillo también de estos para Galicia, en vez de llevar el AVE, que además tendría un ahorro estupendo, con el que se podrían mantener todos los trenes de media distancia, los trenes convencionales en este país. Yo espero que asuman su responsabilidad, que defiendan los intereses de Extremadura y que no sigan teniendo tanta cara dura como tiene el consejero Víctor del Moral, echándole la culpa a Andalucía de que los trenes de Extremadura desaparecen porque Andalucía solo paga los trenes de Andalucía, no paga ni los de Extremadura ni los de Murcia, que hay que tener cara y poco respeto. Y, como decía mi compañera, esperemos que las diputadas y los diputados extremeños, mañana en el Congreso, cuando se vote esta iniciativa, defiendan los intereses de Extremadura, defiendan los intereses de los extremeños, voten a favor de que se reorganice de verdad el sistema ferroviario y no aplaudan entusiásticamente, como ya hicieron cuando se rechazó con sus votos, el plan de empleo para Extremadura que presentamos los socialistas y que defendió nuestra diputada Pilar Lucio.